Hemos convertido la Sala Martín Coronado en un set de filmación, en varios sets, en realidad, donde transcurre la historia, todo el viaje de Alicia. El protocolo es desde el ingreso al teatro, control de temperatura, desinfección de manos y despies. Estamos en camarines separados, que son desinfectados todos los días, sanitizados todos los días. Es la historia de un grupo de actores, un elenco que llega al teatro a ensayar. Es su primer ensayo y una de las actrices se convierte en una marioneta. Y el mundo de las marionetas y el mundo de los actores conviven en forma simultánea. Es una idea, es un proyecto pensado especialmente para este soporte filmico. Cultura en casa tiene hoy ya más de 8 millones de visualizaciones. 8 millones de visualizaciones, tremendo, un éxito tremendo. Pero por eso, y gran parte de eso es el complejo teatral. Bueno, en el escenario estamos con barbijos y con máscaras. A distancias, a distancia social. Todos estamos de alguna manera emocionados con este primer día de rodaje, como si fuera un estreno. Y siento que si nos divertimos, quizá el público también se divierta. Dentro de los tiempos que corren, una muy buena noticia y una experiencia muy agradable.